Mídele, necesitamos el medio punto del centro y de la orilla, desde aquí hasta allá, ¿tiene cuánto? 30.4 milímetros. Necesitamos un compás que mida 15.2 centímetros, con 2 milímetros. Y necesitamos otro compás interior que mida, si tiene 15, tiene que medir 7.5 el compás. Entonces, ahora ya con los compases hechos a la medida, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No se me desanimen, ¿eh? Unos ríen, otros lloran y otros los ven enojados. ¡Qué cosas da la vida! De todo da la vida. Ok, ahí ya tenemos la marca más pequeña, ahora la marca más grande de una vez. Y ahí ya se marcó lo que es el perfil, hagan de cuenta que ese es el perfil ya rolado. Aquí ya tenemos una lámina, ahora vamos a ver ahí cómo va a quedar. Para que ustedes sepan, cómo es que quedan tan exactas, o cómo es que deben de quedar para que queden exactas. Y la soma de por acá. Para que tú compruebes que la lámina está exacta, tiene que estar justamente así. Agarrando la pestaña y agarrando la pestaña. Que cuando inicie el arco, no quede ni para acá, ni que quede para adentro. Por eso los compases, hacerlos de esa manera está perfecto, porque nos libran y nos quedan muy bien las láminas. Ahora el final, el final también lo comprobamos, que sea bueno, aquí y acá. Aquí hace falta rebajarle casi nada y aquí está muy bien. Entonces después de ver esta parte, cerciorarme de la medida, ya con confianza puedo cortar la siguiente. Aquí tenemos los dos láminas básicamente igual. Ahora el paso siguiente, es forrarlo. Esa noticinta. Vamos a ver de qué altura necesitamos la solera o la lámina. Este perfil tiene que ser la misma altura de este, lo que vamos a realizar nosotros. Este perfil mide 40 milímetros, 4 centímetros. Esta lámina mide 1.2 milímetros. 1.2 y 1.2 son 2.5. Entonces le voy a cortar de 37. De 37 milímetros la lámina. Miren, ¿cuánto tiene aquí? 37 milímetros la lámina. Entonces cuando yo pegue esta acá arriba y la otra acá abajo, ya me da la altura, que necesito 4 centímetros de total. Ahora, ¿qué tan grande la lámina que ocupamos? Vamos a medir de esta manera. 55 milímetros. Y la de adentro, 30 milímetros. 55 milímetros. Y la de adentro, 30 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 milímetros, 30 milímetros, 30 milímetros, 30 milímetros. Este lo vamos a dejar con él aquí y ya lo tenemos curviado. Este puntito nada más es para sacar la medida de aquí arriba también. Que es la misma medida de aquí. 16 milímetros. 16 milímetros. Entonces cortamos el pedacito, lo pegamos aquí. y ese lo tengo que quitar soldar, bien soldado pulirlo bien pulido y ya cuando esté listo para ambutir lo que tengamos aquí, entonces regresamos con ustedes esperándoles sirva este video a todas las personas que lo vean, lo pongan para arriba, lo compartan y denle like a esta página guerrería artesanalosal muchas gracias y puro para arriba gracias